Esta semana la noticia del enlace matrimonial de Ninel Conde se llevó todos y cada uno de los titulares. Y aunque el evento no salió como lo estaban planeando, esta pareja al final sí pudo decir sus votos, frente a frente y en un lugar improvisado. En este video te platicaremos por qué Ninel Conde dijo estar marchita por dentro, además de que mencionó qué clase de persona es Larry. Pero por supuesto ya sabes que aquí te tenemos lleno de sorpresas. Esta celebración no solo fue amor y felicidad, en el fraccionamiento exclusivo donde se realizó el evento, los vecinos sí que se molestaron y les impusieron una multa por 25 mil pesos. Ante el total asombro del público, la boda entre Ninel Conde y Larry Ramos sí se llevó a cabo, esto aunado a las trabas que se le impusieron. En un primer momento debido a la alcaldía de Miguel Hidalgo, algo que debemos de mencionar bastante importante, a través de diferentes programas de todo el mundo, se compartieron hasta los más íntimos detalles de la boda. Ya que como en toda buena pachanga mexicana, hubo demasiados infiltrados, con decirte que hasta pudieron grabar en exclusiva el vals y los votos que se dijeron. Esta propiedad supuestamente es de una amiga colombiana que tiene Ninel, en ese momento el staff se puso como loco, arreglando todo lo que ya habían arreglado en el otro lugar. Y a través de un video pudimos escuchar parte de los votos que le dijo Larry a Ninel, los cuales dicen lo siguiente. Por su parte la novia bien enfundada en un hermosísimo vestido blanco, abrió su corazón ante los invitados y ante su pareja, y mencionó lo siguiente. Al ya quedar unidos en esta celebración, los novios dieron pie a la pachanga, y prosiguieron en un amplio jardín a bailar el vals. Pero como ya te había comentado, no todo es miel sobre hojuelas. El apoderado del fraccionamiento, le platicó al programa Chisme No Like, que efectivamente ellos no pudieron checar cuántos invitados había en el lugar, al igual que tampoco si tenían el permiso. Más que nada porque este era un evento de carácter privado, por lo tanto ellos no podían intervenir. Únicamente les pudieron informar cuántas personas habían, pero ellos físicamente no lo pudieron checar. El apoderado comentó que van a multar a la pareja, para evitar que este tipo de acciones y conductas sean repetitivas. Se dijo que este evento aproximadamente terminó a las 3 de la mañana, con muchísimo ruido, bastante escándalo. Los jardines del lugar quedaron arruinados, porque los maltrataron al entrar tantos camiones, con el equipo para la fiesta, y como cereza del pastel. Se dijo que todavía al final de la ceremonia, ni el conde se puso a cantar a todo volumen. Y eso sí ya fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los vecinos. Ellos no pueden volver a entrar a esta propiedad por al menos 3 meses, y ahora deberán de pagar una multa por $25,000 pesos, por todo lo que le afectaron al lugar. Además se informó que únicamente tenían 50 invitados, pero en realidad adentro del salón, superaban las 100 personas. Y esto a pesar de que ni el conde en el primer lugar, le dijo a muchas personas que Shua Dios los tuvo que correr para dejarles el lugar a las personas más importantes y más queridas para ella. O sea, imagínate que tú ya estás vestido, arreglado, listo para bailar un buen cumbión, y que de repente llegue la novia y te diga, oye, este, pues ya no te quiero en mi boda. ¿Te puedes ir? Es que prefiero a fulanito y a menganito que a ti. Eso sí se me hace de muy mala educación. Pero al final de cuentas ya sabes que lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta boda de Ninel Conde? ¿Por qué crees que desde un inicio tuvieron tantos problemas? ¿Crees que era más sencillo esperar a casarse cuando no estemos en aislamiento? ¿O por qué Ninel Conde tenía tanta urgencia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.